Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hiper Wally, nos detenemos en la blanquería para mostrarle que los colores y texturas de la primavera empiezan a asomar tímidamente. Y en ese sentido las imágenes visualizan un cubrecama de algodón labrado en tonalidad visón, en medida king size, de 3 metros por 270, que incluye dos fundas rectangulares. Se completa la deco del dormitorio con un par de sillones materas tapizados en pana, butaca con capitoné, además de alfombras en versiones de pie y costado de cama. ¿Qué le parece este cubrecama reversible queen size de 260 x 240, en textura de algodón labrado con estampas Liberty, que ofrece delicados ramilletes? En primer plano el detalle de la guarda, que es protagonista en el reverso de la pieza de blanquería. Se adosa en esta vista el sillón matera y la butaca en composé tapizadas en chenil. Damos una vuelta de página para mostrarles un cubrecama que se sugiere para un dormitorio juvenil. Es de textura de algodón labrado con estampas de sellos y estampillas. Es un modelo twin, en cuyo reverso se vislumbra el estampado de rayas de la funda. Las alfombras son un práctico complemento. Las imágenes muestran ahora otro cubrecama queen size de algodón labrado matelaseado que combina estampas patchwork y florales en delicados tonos pastel. El diseño incluye dos fundas y se sugieren como opcionales alternativas lisas para almohadones rectangulares en un color azul profundo. En la última vista vemos un original cubrecama de algodón matelaseado que ofrece una combinación de estampas y colores alegres de buen efecto visual. Un firmamento que incluye estrellas, motivos búlgaros y un animal prín aggiornado. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de una tarjeta nevada, tres cuotas todos los días.